Mi nombre es Ernesto Gómez Martínez, adscrito a la Dirección de Medio Ambiente. Personal adscrito a la misma dirección, llevamos a cabo un programa de arborización. Esto lo llevamos a cabo por tres situaciones. La primera porque es una avenida con mucha afluencia vehicular. La segunda porque vimos áreas sin vegetación. Anteriormente este camellón presentaba muchas áreas y no existía vegetación. Y la tercera por los grandes beneficios que vamos a recibir posteriormente y servicios ambientales de los árboles. El objetivo es concientizar a la gente y que también podemos llevar a cabo plantaciones. No solo en los meses de lluvia o en el mes de verano que es cuando más llueve. También lo podemos llevar a cabo en temporadas como es ahorita. Sin embargo, claro, es un trabajo más arduo, pero estamos dedicados a llevar a cabo los mantenimientos necesarios para obtener un alto índice de sobrevivencia. Cabe señalar y vuelvo a hacer hincapié porque es algo muy importante, que la ciudadanía sí podemos llevar a cabo plantaciones. Realmente, no solamente en temporada de lluvias, pero siempre que contemos con el recurso hídrico que es el agua. El agua es la parte fundamental y también respetando los horarios de aplicación, que pueden ser muy temprano o por la tarde. Finalmente, yo les quiero comentar y invitar a que tenemos un alto índice de sobrevivencia. Se plantaron un promedio de 130 árboles y tenemos un 96 por 197 de sobrevivencia. Esto ha sido por la ardua tarea que los compañeros vienen, hacen sus programas de mantenimiento y con esta finalidad queremos invitar a toda la ciudadanía, inclusive a las personas que transitan por el lugar, a los vecinos aledaños, que es la colonia Sección Parques, la unidad habitacional consorcio, así a toda la persona que caminemos por el lugar, que vengamos a este sitio, no nos cuesta nada traer un poquito de agua. Se le llama la adopción de un árbol, si ustedes gustan. Yo sé que es difícil regar todos, pero sí por lo menos unos dos o tres, por los grandes beneficios que vamos a recibir para toda la ciudadanía y así mismo también para apoyar al medio ambiente, que mucho falta le hace. Muchas gracias.